El presidente Gustavo Petro ahora quiere dejar a 13 millones de colombianos sin salud. Este 22 de agosto se cumplieron 15 días hábiles luego de que las EPS, Sura, Sanitas y Compensar enviaron una carta al ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo, manifestando que prevén serias dificultades para seguir con sus operaciones por cuenta de la difícil situación financiera que atraviesa el sector. De no medidas pertinentes, se hará cada vez más difícil continuar con la prestación de los servicios y vemos con seria dificultad avanzar con la operación después del mes de septiembre del presente año, precisaron en el documento. Mediante su cuenta oficial de Twitter, Juan José Lapauri, hijo de la senadora María Fernanda Cabal, no dejó pasar por alto este delicado tema y volvió a criticar fuertemente al presidente Gustavo Petro. Asimismo, señaló que el actual gobierno dejaría sin salud a más de 13 millones de personas. El joven abogado de igual manera aprovechó la coyuntura para recordar el escándalo de las basuras que tuvo el jefe de estado cuando fue el alcalde mayor de Bogotá, enfatizando que este dejó a millones de capitalinos sumergidos en una compleja situación de salubridad en aquel momento. Dejó a 8 millones de bogotanos sumergidos en la basura y a su vez por la peor crisis sanitaria de la capital. Ahora quiere dejar a 13 millones de colombianos sin salud. Eso ya es patológico. Tiene la intención de asesinar a muchos colombianos de una vez, sentenció Lapauri.